Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quiero invitaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos todos los días y os dejo el link en la descripción No, no me tiene el fuego, aquí no me quemo, pero que, eeeh, y te está por allí, eh Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Roblox con Manu y con Mayer Hola chicos Bienvenidos a, ¿dónde estamos? ¿Dónde? 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 ¿Estamos en el mundo de IT? A ver, en el mundo de IT, bueno, más o menos Es IT la película, the movie En Roblox En Roblox En Roblox, claro Esperad que yo sé que este vídeo va a ser de miedo, es el que me voy a cagar primero Eh, que después... Venga, sí, sí, sí Ah, que está cagando, qué asco, por favor Vale, vale Lo he visto cagando ahí Bueno, 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 a ver, a ver No se ve nada Se supone que tenemos que ir en busca de IT aquí en la alcantarilla, ¿no? Sí En la alcantarilla, sí Porque no son... Pues salta tu mano Eh... Yo he saltado, yo he saltado Y yo vamos alto A la E Ahora, a la E Vamos, vamos Ok, ahí es que otra vez Hostias Juntos nos nos separamos Nos nos separamos, adiós Nos vemos, porque... ¿Separado de qué? Bueno, venga, hasta luego, Mayer Vale, no, no No, que tengo miedo Tiene miedo, tiene miedo Bueno, yo voy para la izquierda ahora Madre mía, estas alcantarillas son grandísimas, eh Ostras, que no veo nada Manu, yo quiero seguirte Yo voy a ir toda la derecha, a ver si he ido toda la derecha Eh, eh, eh ¿Eso qué es? Ah, que suelto Se publica Eh, tira ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Qué haces? Mayer, tío ¿Qué ha venido por atrás? Me ha sueltado Aquí hay algo, eh Ostras, qué Es por aquí, es por aquí, por aquí algo, por aquí algo Eh... Mira, está haciendo buen hijo Espera, esto no Esto no pasa de dar vueltas, eh Eh, eh ¿Has visto? ¡No! ¿Se ve como rayos en la alcantarilla? ¿Qué? La luz, que me marca Que me hace tiqui, tiqui, tiqui ¡Ey! 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 ¿Qué, qué, qué? Que no, que se me ha ido la cámara ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! A ver, ver, ¿dónde estará ahí, tío? La timbra, la luz, tío Escúchame Dios mío Está asustada, eh Tengo... Pero estoy en primera persona y todo Para que me dé más impresión, eh ¿Qué? ¿Este es el principio otra vez? No, no Sí, a ver, subimos Sí ¿Eh? Está borrida Ay, pero ahora hay oscuridad Vamos ahí a la mansión Encantada esta antes La mansión, eh Yo estoy aquí abajo, eh Espérate A ver, eh Tú eres muy valiente, eh Ah, pobre Cominsun Todavía no está, todavía no está ¿Eh? Ahí se ha puesto algo, eh Porque le ha dado al timbre, tío Dindón Espera Vuelve a la alcantarilla, vuelve a la alcantarilla Corre Espérate, Manu, espérame ¿No me dejes solo? No me dejes No me encoma A mí me vas a ir dejado sola Tú eres la que te ha querido sola Creo que nos llevamos todos a la izquierda siempre Eh, llegamos, eh ¿Llegamos a dónde? ¿Seguro? Yo, yo ¡Ah! 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 ¡Tío, que se ha reído un bicho! Tío Había algo rojo ahí que se ha reído Y apareció ahí en la pantalla Yo no lo he visto Yo solamente he escuchado una risa, tío ¿No has visto los rojos del suelo? Yo he escuchado la risa también No he visto nada Solo la risa, tío Ay, la virgen ¿Eh? ¿Por aquí, por aquí para arriba? ¿Por aquí para arriba? ¿Ahí vas o qué es? Ahí va corriendo ahí, eh ¿Dónde estás? Hay un contenedor Y un contenedor ardiendo Tira, es Digamos, entrando a la alcantarilla Todo a la izquierda Ahí recto Yo ya me he perdido Ya me he perdido Esperate, salgo Salgo y vuelvo a entrar A ver ¡Ah! 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 ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Sigo matando ¿Qué está ahí? ¿Qué está aquí? A ver Entrando a la alcantarilla Todo a la izquierda ¡Tío! Que está por aquí Pero no sé dónde está ¿Eh? ¿Y ahora por qué está todo oscuro? Yo lo veo todo oscuro, eh No, no, claro Pero es que yo Yo ahora estoy como muerto Y estoy todo oscuro ¿Que estás muerto? ¡Ah! ¡No viste! Chicos ¿Qué más hay de los globos? Manu, que te mate, por favor Que estoy solo aquí ¿Que me da miedo? ¿Que me mate de qué? Yo no me bajo de los... De los... La bolsa de basura esta, tío Manu ¿Qué? ¿Qué? Tengo miedo ¡Ay! ¡Anywise The Dancing Clown! El payaso que baila ¿Pero por qué no? Que me va a bailar A mí me va a bailar A ver Me quiere comer Eh, está dentro Está dentro Está dentro del contenedor Este ardiendo Es que no sé dónde está el contenedor ese Está aquí dentro Debo salir Debo salir Debo salir Debo salir Ahora ¡Ah! 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 ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Otra! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡El contenedor! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Ah! ¡Lo he visto! ¡Me voy al contenedor! ¿Te quemaste? ¿Te estás quemando? No, no me tiro el fuego Aquí no me quemo Pero que... Y te está por aquí, eh Vale Tira, acaba de morir Por culpa de It Que me ha salido It De la nada ¡Uff! ¿Y dónde está ahí? No sé de dónde estoy Pero... It está por aquí Pero no sé de dónde Voy a cambiarme de personaje, ¿vale? Vale, vale Lo he visto, Manu Lo he visto, lo he visto, lo he visto Allí adelante, ahí adelante La virgen La virgencita Ahora voy a ser Eddy Ahora soy Eddy Venga, baja Campeón ¿Cómo que va aquí? ¿Te bajes? ¿A dónde? ¡Eh! ¡Eh! ¡Va a acabar! ¡Te toca a ti! Yo estoy... Yo estoy en... Está ahí, está ahí Mira, está ahí Está ahí Hola ¡Ah! La virgen ¿Qué? ¡Ay, que me ha reído en el ojo, tío! En el ojo, en el ojo me ha reído, ¿sabes? Mire, mire, mire Me ha reído en la oreja Me ha reído en la oreja Me he equivocado Me he equivocado ¿Estás buggeado? Lo haya buggeado, sí Lo haya bugging Espera, si le damos a la E ¿Dejamos la alcantarilla? Sí Vale, dale, dale a la E, dale a la E, Sergio Le di a la E yo también, ¿dónde estás? Pero a mí no me deja hacer nada ¿Cómo que no te deja hacer nada? A mí no me hace nada con la E Sí, dale a la E No, que no, que le doy a la E Vale, vamos a volver contigo Vuelvo contigo, vamos por secretina No me dejes sola, por favor Es todo recto y de la izquierda Chicos, tengo ahí a mi izquierda Tengo ahí a mis pies Hasta que te mate Y te reviente Qué chulo el tejado Chulo, chulo es ir, espera tú Que te va a matar Ahí va, que me ha matado Sí, que te lo he dicho Me ha matado, chicos Vale, tira ¿Estás por ahí tirado? Estoy llegando, creo Ok, yo también Izquierda, izquierda Todo a la izquierda Yo acabo de llegar Eh, ahí viene, ahí viene, ahí viene Te he pillado el truco Dios mío, tío Estoy, creo Pero no veo nada Que estás, pero no ves nada ¿Ve el controlador ardiendo? Sí, sí, lo veo ¿Y ahora qué hago? ¿Bajo? Sí, baja, corre, 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 baja No me va a comer No, no, no te comes Lo tengo bugeado Lo tengo bugeado Mira, mira A ver, puedes dejarle una foto Ah, sí Sí, dejarle una foto Escúchame Sí, bugeado Pero no se acerquen mucho A mí me ha matado Mira, yo me he acercado Hasta aquí Aquí Ya se mata Ah, bueno ¿Pero habéis dicho el tejado? Mira el tejado ¿Qué tejado? ¡Ostras! Qué mal rollo, ¿no? ¿Y eso? Es una cosa satánica Se podrá... ¡Hola! Pero si hay gente flotando ¡Hay bichos! ¡Hay bichos ahí muriéndose! Sí ¿No? Son como gente flotando, ¿no? Son niños Que la han matado, este Son sus víctimas Lo de fugueo, ¿eh? No, no, no No, que va, que va ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! Pennywise Dancing Cloud ¡Ay! Hace que entra, hace que entra al fuego Hace que entra al fuego ¡Corre, corre! ¡Ven it! ¿Dónde está it? ¡Mete eso en el fuego! ¡Mete eso en el fuego! ¡Corre! ¿De dónde está? Habrá que quitarlo de ahí, ¿no? ¡Payaso! ¡Aquí, ven! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¿Pero por qué viene a por mí? ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre! Vale, ¿cómo salto hasta ahí? ¿Cómo salto? Vale, vale Con shift, con shift corres más, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se quema, no se quema! ¡No entra, eh! ¡Ostras! ¡Eso ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto it! ¡Y yo también! Vale, pero sé que es lo que va a pasar Ahora... ¿Qué va a renacer? Sí, ahora va a renacer dentro del contenedor de nuevo Y nos va a cerrar con él dentro, ya verás ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Te van a cerrar No veo nada Estoy seguro, ¿eh? ¡Eh! ¡Que está aquí, que está aquí, mamu! ¡Que está aquí! ¡Eh! ¡No! ¡Vale! ¡Vale, chicos! Maya acaba de morir Tío, a mí me ha empujado Maya, seguro ¡Aaah! ¡Dios! ¡La vieja! ¡Otra vez, tíblala! ¡Que me aparecen los globos de sorpresa y me asusto! ¡Claro! ¿Aparecen los globos aquí siempre? Yo he ido fuera, ¿eh? Estoy fuera de la alcantarilla y ya no vuelvo Vale, pues yo también me... ¡Ah, no, 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 no! ¡No puedo volver! ¡No puedo volver! ¿Por qué no puedo volver? ¡No me sale la tecla E! No, pero ahora cuando llegas a la alcantarilla Ahora llegas a la alcantarilla Y ahora sí te sale la tecla E Vente, vente, tina Oye, oye ¿Sabéis que puedo comprar armas? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Hala! ¡Que tengo un hacha! ¡Tengo un hacha! A ver, shop Tengo 248 puntos ¿Y yo dónde veo los puntos? Con el tabulador, en el tabulador, ¿vale? Vale, oye Aquí va, a la derecha Igual con el hacha podemos matar a E A ver, ¿tú qué has comprado, Manu? ¿El hacha? ¿El hacha? Que es para los betadesters como nosotros Sí, los betadesters como yo ¿Me puedo comprar la pistola? Me la voy a comprar ¿Quieres para comprarte la pistola? Sí, tengo 248 ¿Va al 5.000? ¿Va al 5.000? ¿Qué dices? Eso es Robux Abajo son Robux Ah, Robux Vale, me ha rayado Pues... Pues con el hacha me quedo Venga, vamos con el hacha por E ¡Corre, corre! Esperarse, esperarse, esperarse Que tengo que comprar yo también Es que yo no veo mi Robux No veo cuánto tengo de dinero Tienes... 284 O sea, que nada más que tengo para comprarme... No, el hacha es gratis El palo El hacha es gratis Ah, el hacha es gratis Vale, pues cojo el hacha Eso es Vale, Trey, el hacha todo ya Sí, para adentro A por ir, a por ir Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Por qué vais tan rápido, tío? Porque corremos mucho Somos atletas Claro, tío Sí, sí ¡Eh! ¡Eh! Joder a la izquierda Ras Me ha salido un mensaje De la actuación de la gráfica Ahora por la cara Bien, Manu, bien No lo podíamos ver Celulares, celulares De la bola Míralo, míralo Saltando Ahí está A la E3, ¿eh? A la E3 Yo ya salto Hasta luego, Mayer Hasta luego, Mayer Ah, mira, lo tengo aquí ¿Está muerto el tío? ¿Está muerto? ¿Cómo? ¿Cómo que está muerto? ¿Está muerto, I? ¿Está muerto? ¿En serio? Dios, no veo nada Igual cuando toque el suelo vuelve a estar vivo, ¿eh? Eh, ya, creo que está vivo Va a salir ahora Va a salir ahora Es cuando toque el suelo Cuando toque el suelo El suelo va a salir Va a salir Ven y te voy a matar ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Acaba con él! Se muere No lo puedo dar con el hacha ¡Ah! ¡No me ha comido, me ha comido! ¡No le hace nada, tío! ¡Es invencible! ¡No le hace nada! ¡No le hace nada! ¡No le hace nada! ¡No le hace nada! ¡Come, no le hace nada! ¡Come, come, come! ¡Corre, corre! ¡No le hace nada! ¡Sí, con el palo, sí, con el palo, sí! ¡No, no le hacen! Tienes que estar al lado de él Eso no vale hacerlo Tiene que estar aquí ¡Taca, taca! ¡Ah! Le estoy quitando vida Le estoy quitando vida Le estoy quitando vida, chicos ¡Taca, taca! ¡Dale con el palo, dale con el palo! ¡Que no tengo palo, yo tengo la hecha! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos, le damos caña! ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Pero muere! ¿Y por qué muere ahí? Muere en cuanto mata a alguien Si ha matado a Tina Me ha matado a mí Pero tenemos que matarlo Y que mata a nadie Tina, te has colado, ¿eh? ¿Pero qué culpa tengo yo? Si lo teníamos ahí perfecto, Tina Ya lo has liado, Tina Me voy a comprar el palo, ¿vale? Me voy a comprar el palo No, me he movido, no Me ha matado ¡Un palo! ¡Un palo! Venga, algo que salga, ¿eh? Venga, izquierda ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé Suena la musiquita Sí, pero no sale ¡Eh! 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 ¡Que está ahí, está ahí, está ahí! Se va a comer Vale, ahora por él, ahora por él Creo que me he perdido Cuidado, cuidado, cuidado Que entre bien porque me he perdido Aquí entra, aquí entra, hombre ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Me ha matado ¿Aquí también te ha matado? Sí, a mí también Bueno, pues nada, no lo hemos conseguido Los lobos esos, tío Tina, sube para arriba, corre No puedo subir ahora ¿Da la vuelta? Vamos a por allá, vamos a por allá, mano, un pa' abajo Venga, vamos a por allá Tira ¡Hola! ¿Hola de qué? ¡Uf! ¡Madre mía! Bueno, pues de momento, chicos, yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí, ¿no? ¡Sí! Sí, yo creo que sí No podemos matar a Pennywise, tío A ver si cuando termine la beta se puede, ¿no? Ojalá y podamos entrar en la mega versión esa Que tiene que estar súper chuli ¡Uf! Y nada, chicos, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado un montón este vídeo Si así, pulsa el like Favorito Suscribos a los canales de Maru y de Mayer Que están en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias!